Si hay algo que Apple reafirmó durante el keynote realizado ayer en San Francisco, California, fue que su opuesta a transformar el cuidado de la salud va en serio. Su tirada va más allá de continuar dejando el mundo boquiabierto con productos cada vez más sofisticados como los iPhone 6 y iPhone 6 Plus, el iPod más potente y con la pantalla más grande que cualquier otro dispositivo, el iPad Pro y la nueva Apple TV que la compañía de a cargo de Tim Cook considera ser el futuro de la televisión. La gigante de Cupertino, California, reafirmó que está afinando cada vez más una estrategia innovadora que la acerque a consolidarse como la compañía referente de atención sanitaria. ¿Cómo? Acortando la brecha de comunicación que existe entre médicos y pacientes, principalmente. Lo que Apple también busca es que seamos pacientes informados y proactivos con nuestra salud, que contribuyamos al avance de la investigación biomédica y con ello mejorar la prevención, atención y tratamiento de enfermedades que van desde el asma y la diabetes hasta el cáncer y Parkinson. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!